¡Hola duelistas! Yo soy Ansu, bienvenidos a su canal AnsuRollersTeam Y ya saben que el video será genial Así que déjame tu like y comparte mi contenido que estamos muy cerca de los mil suscriptores chicos Y con ello haré un directo super especial A principios de diciembre tendremos a un duelista del mundo GX Con el evento de la Torre TD Asalto La frase que nos menciona para este personaje es Alguien con madera de líder asume todos los riesgos Realmente no sé a quién se refiere duelistas ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Será Axel Brody? Es bastante probable de listas ya que tuvimos su evento el mes pasado Seguimos a inicios de diciembre Y tenemos el circuito de misiones que nos dará la nueva carta Arquetipo Oscuro Una carta del personaje Tremant de la era GX Esto indica que vendrán más personajes nuevos al mundo GX O es solo para llenarnos de emoción y llevarnos una decepción chicos Recuerden que este personaje también usa el arquetipo volcánico Así que tal vez veremos nuevas cartas de este arquetipo Esperemos que Konami nos sorprenda con este nuevo contenido Que si es posible lo veremos a inicios de febrero Bueno, antes de alejar bien más del tema Esta carta es un buscador Ya que al ser destruida podemos invocar desde el deck un monstruo Con un ataque menor o igual a la cantidad de daño recibido Es de nivel 4 buscadora Tal vez en un futuro sea una buena carta de listas A partir de la quincena de diciembre Tenemos de vuelta el Festival de Leo y Luna Con un evento por equipos Y con las dos nuevas cartas que son Llama de la Calavera Este zombie de fuego puede invocar especialmente desde la mano Una Calavera Ardiente Pero nos limita el hecho de no poder realizar la fase de batalla Y la otra carta que obtendremos es Calavera Ardiente Esta carta al ser invocada especialmente Inflige 1000 de daño al adversario Pero chicos, eso es en el TSG Y ya sabemos que Konami le va a poner 500 de daño lamentablemente Seguimos con los eventos a mediados de diciembre Y tenemos a la guía turística con el bingo Que nos traerá la nueva carta Tiragón BB Este exit de rango 1 Que se invoca con 3 monstruos de nivel 1 Que desacoplando un material Podemos atacar directamente con un monstruo de nivel 1 Seguimos con la mitad de diciembre Y me alegra mucho decir que Llega Kite El personaje que muchos estábamos esperando Ya que el arquetipo fotónico Es bastante poderoso Y seguramente el Duel Links será igual de bueno Tal vez sea meta Y las primeras cartas que recibiremos serán Number 10 Y Lumi Caballero Un number que se invoca con 3 monstruos de nivel 4 Y su efecto es al desacoplar un material Mandamos una carta de nuestra mano al cementerio Y robamos una carta La siguiente carta de premio es Aplastador Fotónico Un monstruo de 2000 de ataque Que al atacarse cambia posición de defensa Y bueno, listos Llegamos al final de diciembre Las últimas dos semanas Semanas en las que seguramente estaremos disfrutando de la navidad Chicos Y que espero todos se encuentren muy bien Y yo cerca de despedir este año de Que como saben no fue tan bueno chicos Fue el peor año creo Tal vez haga algún evento navideño Haciendo un directo de todo el día en navidad Que dicen duelistas A los 200 likes Y hago especial navideño Con discord y todo Y hacemos llamadas de troleo a la gente XD chicos Pero bueno Me estoy alejando del tema duelistas Finales de diciembre vuelve Crónicas de duelistas con Jack Como personaje principal Y con su nueva habilidad Así que no se pierdan Esta nueva habilidad de Jack Y la nueva carta Que es El dragón rojo majestuoso Este sincro de nivel 10 Homólogo de dragón estalar majestuoso De nuestro querido Yusei Este sincro es bastante difícil de invocar Pero imagino que con la nueva skill de Jack Será un poco más sencillo Este dragón necesita El dragón rojo archidemonio Y el dragón majestuoso Para ser invocado Recuerden duelistas Que ya tenemos a ese tuner Por eventos pasados Díganme si van a hacer Un deck basado En este poderoso dragón de Jack Y tenemos la última carta nueva En el mes de diciembre Maldición de la oscuridad Una trampa continua Que le quita mil puntos de daño Al jugador que usa cartas mágicas Es una genial carta Para los decks Stahl Pero sabemos que en Duel Links El daño será de 500 Tal vez igual sirva Pero veremos como le va A esta carta en el metagame Bueno duelistas Estas son las nuevas cartas Que vendrán en el juego Y los personajes Mediante eventos Por todo el mes de diciembre Díganme si están emocionados Por algún evento O por alguna carta Ya los leo chicos Sin más duelistas Me despido de todos ustedes Este video no sería posible Sin ustedes chicos Y espero que sigan disfrutando De mi contenido Que se vienen sorpresas Cuídense mucho Y bye